Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos. En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital. ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos una semana más a En Digital, el podcast PORI para los profesionales del mundo digital. Esta semana traemos algo bastante distinto porque hemos estado en el Digital One to One, el evento organizado por el Club E-Commerce en Barcelona, donde se han reunido más de 400 profesionales del comercio electrónico, un montón de proveedores, un montón de retailers y poor players. Y bueno, básicamente lo que hemos aprovechado, la invitación que nos ha hecho el Club E-Commerce es estar por ahí para traeros un resumen de las cosas más importantes que han pasado por ahí. Hemos podido hablar con algunos proyectos que están metidos en el mundo de e-commerce o en el mundo digital y que nos han parecido relativamente innovadores, diferentes y que nos han gustado. Y así como los resúmenes de algunos contenidos que hemos vivido ahí. Y pues contenidos que tienen que ver con la convergencia del B2B y del B2C, que tienen que ver también con la internacionalización del e-commerce. Hemos hablado con un retailer que nos traía un modelo de Discovery y suscripción que nos ha parecido muy chulo. Y bueno, en general contenidos muy distintos que veréis que a lo largo del podcast van a ir apareciendo en perlitas de 5 o 10 minutos. Vamos a ir saltando de tema en tema con cierta rapidez, pero que esperamos que aún así esto os resulte interesante. Hemos hablado con mucha gente. Nos dejamos parte del contenido para la próxima semana. Es la parte que tiene que ver con el debate que organizamos sobre Amazon. Bueno, la batalla definitiva sobre Amazon entre Pablo Renaud de Evolution y Jordi Ordóñez. Bueno, le dimos bastante caña por Twitter y salió un contenido muy, muy, muy interesante. Y ahí tenemos un contenido de media hora, 40 minutos, que sacaremos la semana que viene con las principales conclusiones de este debate. Pero lo dicho, quitando esa parte, el resto de todo lo que hemos grabado y hemos vivido durante el Digital One to One, os lo traemos en este programa y esperamos que lo disfrutéis. Estamos con Ronan Bardet, que es fundador de Clubicómez y 200.000 iniciativas dentro del mundo digital y que es el organizador del evento en el que estamos hoy, que es el Digital One to One. Ronan, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ah, sí. Cuéntanos un poquito, ¿qué es esto del Digital One to One? Vamos a tratar de explicar. ¿Explicar un poco el formato? Sí, explica. Bueno, pues mira, como he nacido primero con mi socio, Conchi, Conchi García, hace nueve años ya, tuvimos la idea de montar una feria de e-commerce en Madrid, ¿vale? Se llamaba Expo e-commerce. Hicimos este evento de feria tradicional, con stands y con conferencias durante tres años, pero salimos de esta experiencia un poco frustrados, porque la verdad, los feedbacks que recibíamos de la gente del sector, pues nos quedan malos, pero realmente hay mucha queja. Y también hemos visto que es muy difícil traer valor a los contactos que tú generas en una feria. Claro, tienes un stand, quieres ver al corte de inglés y te habla un estudiante durante tres horas, obviamente no muevas ese tipo de situación y no lo puedes controlar. Es así, es el formato feria. Aunque no critico las ferias, son muy buenas para, digamos… Eso, para el long tail del sector está muy bien. Pero nosotros nos frustró un poco la experiencia, vendimos la empresa y pensamos, pues ahora qué podemos hacer con los contactos que tenemos en el sector y para traer más valor al sector del e-commerce y del retail en España. Y de ahí nos vino la idea de montar el Digital One to One, donde lo que hacemos es, en vez de hacer eventos masivos para 10.000 personas, pues hacemos eventos más pequeños, más exclusivos, porque aquí no puedes entrar si no estás invitado y si no tienes el perfil VIP de retailer e-commerce y marcas del sector. Y el concepto está todo enfocado en crear un valor de ayudar a estas marcas, a estos retailers, a buscar soluciones digitales que les pueden aportar valor otra vez. Estoy utilizando mucho la palabra valor. En fin, eso es el concepto. Genial. Además, yo lo defino como un evento muy sincero. ¿Por qué? Porque los retailers vienen a ver soluciones y las soluciones vienen a hablar con retailers. Todo el mundo sabe a lo que viene, todo el mundo le saca provecho, porque es una realidad, porque parece que la solución es la que le saca provecho. Pero bueno, los retailers, yo he hablado con muchos y te dicen, oye, es que aquí en dos días hablo con 20, 30, 40 soluciones, me hago todo el trabajo de búsqueda de nuevas soluciones del año y encima aprendo. Yo creo que es algo muy, 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 muy interesante, porque parece que en las ferias que vender está como casi mal visto y aquí se viene a vender y a comprar. Exactamente. Y no solo comprar y vender, también hacer, te diría, amistades, a conocer a la gente, a conocer a la gente de tu sector, que sean tu competencia o que sean partidos potenciales. Obviamente que sean soluciones innovadoras también, pero hemos creado una especie de ecosistema que hace que la gente se siente muy, muy abierta para comunicar entre ellos. Y es verdad que siempre después de un evento se crean amistades. Bueno, se genera negocio, obviamente, pero también se crean amistades. Que también es interesante. Ya por acabar así la entrevistita antes de meternos ya con todo el contenido del programa, cuéntanos cómo ha ido el evento este año, porque es quinto año haciendo este evento. Luego habéis hecho otros, creo que tres ediciones del crossborder, pero este en el nacional es la quinta edición. La quinta edición nacional. También la quinta, va a ser la quinta internacional también. ¿Ya? Vale, qué rápido. Sí, 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 el Digital One to One Europe que hacemos en junio. También será en Barcelona, pero en otro hotel. Y esta edición, pues la verdad, ha ido muy, muy bien. Estoy súper contento, estoy agotadísimo, que ya es el tercer día y ya me falta un poco de energía. Pero no, veo a la gente muy contenta. Hubo un crecimiento, obviamente, de asistentes también, tanto a nivel de merchant como de soluciones innovadoras. Algunas novedades, como por ejemplo el Battle One to One. Y gracias por tu aporte aquí, que ha funcionado muy bien, la verdad. Esta mañana estaba bien, el formato súper interactivo, creo que ha gustado mucho. Y la fiesta de ayer, pues como siempre, muy buena. Para que la gente tenga números, ¿cuántos asistentes ha habido este año? Ahora somos unos 400 personas, más o menos. Siempre hay más retailers, marcas, e-commerce que soluciones. Cuentan un ratio de 40, 60, más o menos. Sí, la verdad que aquí, yo hablo con todo el mundo. Ahí están todos los pesos pesados y gente conocida a nivel de marca y demás. Te los encuentras por aquí, que es un gustazo. Ya por último, lo último. ¿Habéis comentado algunas novedades de cosas que vais a hacer nuevas? ¿Vale? Cuéntanos un adelanto. La cosa más importante, bueno, hay dos cosas. La primera es que hemos desplazado la fecha de nuestro evento internacional, que normalmente solía ser en octubre y ahora lo hacemos en junio, el Digital One to One Europe. Y también la gran novedad de este año es que vamos a montar un evento One to One en Madrid. Bueno, las fechas creo que son el 14 y 16 de octubre. Estaremos en Segovia. Hemos reservado dos paradores ahí. Muy bonitos, la verdad. Y pues nada, invito a todas las personas interesadas a ya conectarse en la página web para intentar reservar una plaza. Pondremos los enlaces a la información en la web y bueno, según se acerca la fecha, también lo comentaremos. Muchas gracias, Ronald, también por invitarnos a Como Podcast para cubrir el evento. Fue un placer tenerte aquí. Un abrazo. Hasta luego, chao. Estamos en el Digital One to One del Club E-Commerce y estamos ahora con Xavi Escalés, que acaba de hacer la charla inaugural sobre tecnología y personas, que me parece un tema súper interesante. Xavi Escalés es fundador de Always People First, de Country Manager, de ASICS. Entonces, dos cosas muy distintas, pero que en la charla ya ha dado a entender que tienen una conexión. Xavi, gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, José Carlos. ¿Nos puedes contar un poquito, Xavi, acerca de tu experiencia profesional? He hecho un mini resumen, pero estaría guay poder saber un poquito acerca de esto. Pues mira, yo he estudiado Administración y Edición de Empresas y me he formado en diferentes universidades, tanto en España como en el extranjero. Y siempre mi carrera profesional ha estado ligado a las grandes multinacionales. Entonces, trabajé en Acoroteles, he trabajado en Life Fitness, he trabajado en Panasonic y desde hace más de 12 años trabajo en ASICS Iberia. Y hace tres años fundé mi propia consultora, que se llama Always People First. Y en Always People First, ¿haces cosas relacionadas con los que nos has contado hoy? ¿Que nos venía a sacarnos un poco de tanta tecnología, tanto digital y tal, que está muy bien, pero que nos focalicemos primero en las personas? ¿Nos puedes hacer un resumen de lo más importante que has contado? Mira, yo hoy he hablado de tres claves para que las empresas tengan éxito en este entorno tan difícil, tan competitivo, con el que nos toca lidiar. La primera clave que he hablado es entender que hemos de reinventarnos constantemente. Las cosas cambian tan rápido, los clientes son tan volátiles, que la empresa, lo que le funciona hoy no significa que mañana le vaya a funcionar. Por lo tanto, tenemos que estar constantemente con esa mentalidad de reinventarnos a nivel de qué productos y qué servicios ofrecemos. La segunda clave que he dado es cómo tenemos que aprovechar la tecnología para que sirva de palanca para acelerar ese crecimiento, para ayudarnos a llegar a ese consumidor tan hiper exigente, que al final es el consumidor del día de hoy. Y por último, lo que he comentado es, que pienso que realmente es la clave más importante de todas, es cómo llegar al corazón de nuestros empleados para que sean capaces de transmitirlo a nuestros consumidores. Los clientes no solo quieren buenos productos y buenos servicios, quieren que esos productos y esos servicios hayan sido creados, diseñados, que sirvan de apoyo para esa gente que está en las empresas trabajando y ellos lo que quieren es saber cómo se tratan a las personas en esas empresas. Por lo tanto, es muy importante para poder captivar y llegar al corazón de los consumidores, tratar bien a tu gente, tratar bien a tus equipos. Y ahora hablamos de humanos para humanos, que ya tocaba, ya tocaba. Exactamente. Ya por acabar, lo último, has contado que en Asis estáis lanzando ahora un hub de innovación aquí en Barcelona. ¿Os contan muy por encima de qué se trata y cuál es el objetivo? Pues mira, es una primicia porque esto se presenta mañana. Pero hemos decidido que el hub de innovación en todo EMEA sea en Barcelona y al frente han puesto a Emilio Riesges, que es el responsable de innovación y nuevos productos y nuevos negocios de Asis, básicamente para pensar qué es lo que va a ser el negocio de Asis en el futuro. Es decir, ahora mismo la gente ya no piensa que Asis sea solo una empresa de productos, es decir, de zapatillas de correr o zapatillas de deporte, sino lo que quieren es que Asis les ayude a llevar una vida más sana, una vida con más equilibrio, a ser más felices. Y han decidido que en Barcelona sea donde se lidere este proyecto a nivel EMEA. Pues muchísimas gracias, Xavi. Intentaremos ir estos consejos, tener una vida más saludable en general y una mejor alineación de lo profesional y lo personal. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Estamos ahora con Carlos Neila, que es CEO de Dietbox y que bueno, que para los que no los conozcáis, es una empresa, una especie de cajita de suscripción de temas de alimentación, aunque ahora nos contará más. Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muchas gracias por invitarme. Carlos, primero, preséntate un poquito de dónde vienes, cuál es tu experiencia profesional hasta ahora. Cuéntanos un poquito sobre ti. Vale, sí, bueno, lo primero quiero decir que soy un chico joven de 28 años que vengo del sector de la nutrición deportiva. He trabajado anteriormente en varias marcas de nutrición deportiva, empezando en primer momento como nutricionista, como entrenador personal y luego, al cabo del tiempo, empecé a trabajar en el departamento de marketing de varias empresas. Entonces, adquiriendo conocimientos del sector de la nutrición deportiva, de la alimentación saludable, es cuando empecé a emprender mi vena de montar mi negocio propio. Yo siempre he sido muy emprendedor, pero en ese momento vi la posibilidad de tener unos buenos conocimientos y saber a lo que quería enfocarme, pues en montar mi empresa. Y entonces llegamos a Dietbox, que es lo que estamos hablando aquí. Cuéntanos un poquito, para que sepamos nuestra audiencia, ¿qué es Dietbox? Yo he hecho un resumen muy básico, seguro que me dejo mil matices. Cuéntanoslo tú. Sí, Dietbox es una página web que tiene varios modelos de venta. Uno de ellos es la suscripción mensual. Es el modelo estándar, el modelo principal, en el cual pagas una cuota fija de 15,99 y cada mes te llega a tu casa diferentes alimentos y productos saludables. La premisa es que lo que te llega, los productos que te llegan, tienen valor superior al que pagas por él, siempre son sorpresas y muchas veces son novedades. Es decir, te llega un producto que eres la primera persona, de las primeras personas en probarla en el mercado. Además de la caja de suscripción mensual, tenemos tienda online, en el cual tenemos más de 600 referencias, ya más de 100 marcas, ya llevamos dos años y medio. Y luego tenemos también otro servicio que es el de NutriCoach, en el cual aconsejamos a nuestros clientes a tener un estilo de vida más saludable y le damos las herramientas para tenerlo. Y también paralelamente, como servicio adicional a nuestros clientes, pues tenemos el blog de recetas. Oye, es muy completito. Además, como estamos más concienciados cada vez con estos temas, pues es un servicio que seguro a mucha gente le interesa. ¿Tenéis un dato que puedas compartir de cuántos clientes tenéis o evoluciona hasta ahora una gran cifra? Sí, bueno, estamos en constante crecimiento, igual que está creciendo el sector de la alimentación saludable en España. En su momento empezamos con un presupuesto muy reducido. Básicamente soy un emprendedor, empecé con mi propio presupuesto. Y actualmente seguimos con el mismo presupuesto, en el sentido de que no tenemos financiación externa, sino todo es autofinanciación. Desde el primer momento el negocio fue rentable, es decir, caló muy bien a nuestros clientes, la alimentación saludable está en auge y el Discovery Commerce, que es el modelo de caja de suscripción, pues cada vez se da más a conocer. Entonces el crecimiento ha sido muy grande y, por ejemplo, para darte una cifra que sé que te gusta, comparado al año pasado, pues tenemos una media de un 15-20% de crecimiento. Oye, muy bien, muy bien. Me encanta nada más que digas lo de proyectos rentables desde el principio porque yo siempre digo que es más fácil crecer con dinero que crecer con esfuerzo. O sea, que enhorabuena. Has hablado del modelo de Discovery, de Commerce, modelo de suscripción, que en este programa alguna vez hemos hablado, que es un modelo que en Estados Unidos ha funcionado muy bien, en España ha costado más, y vosotros sois un ejemplo de empresa que ha sido capaz de hacerlo funcionar. Cuéntanos sobre este modelo, cuáles son los retos que habéis tenido que solventar, cómo os ha funcionado a vosotros este modelo y si puedes dar alguna clave para alguien que se lo esté pensando replicar en otro sector que pueda aprender, pues mejor que mejor. Pues sí, como bien dices, el modelo nació en Estados Unidos aproximadamente, pues, hará unos 7, 8, 9 años más o menos, no recuerdo la cifra exacta. Y, bueno, en España, pues, todo lo que es e-commerce, pues le cuesta un poquito más. Es decir, en Estados Unidos está más desarrollado, incluso en Europa, en algunos países como Reino Unido, Alemania, pues también. Pero, bueno, hay que aprovechar que en España, pues, también se vende online, así que se pueden hacer negocios rentables online. Y en nuestro caso, aprovechamos el que estaba en auge la alimentación saludable. Como os he comentado, pues, yo vengo un poquito de este sector y aprovechamos este, el modelo de Discovery Commerce con el modelo de alimentación saludable para darlo a conocer. ¿Qué es lo que ofrecemos para, después de dos años y medio, pues, seguir con buenas cifras, incluso batiendo récords? Enero y febrero han sido nuestros mejores meses, ¿no?, de la historia, ¿no?, de Diebox, por decirlo de alguna manera. Pues, ofrecer más servicios a nuestros clientes. Es decir, cada vez ofrecemos más y más cosas y servicios adicionales sin coste. Es decir, puedes estar suscrito, puedes comprar la tienda online y puedes añadir el producto a la cajita sin pagar gastos de envío. Incluso ahora vamos a lanzar un servicio que vas a poder comprar y con envío 24, 48 horas sin pagar gastos de envío. Cualquier producto, desde una venta, subiría a 50 céntimos. ¿Qué más ofrecemos? Pues, el servicio, como te he comentado, del blog de recetas. Con los productos que te llegan a la cajita, nosotros cada día actualizamos el blog con diferentes recetas saludables que realizan foodbloggers especializadas en este sector. Entonces, te damos herramientas para, con los productos que te llegan a la caja, darle mejor uso, ¿vale? También le hemos puesto el servicio de NutriCoach, en el cual, pues, si lo deseas, te damos consejos para tener un estilo de vida más saludable. A lo que iba, es decir, no solamente somos una caja de suscripción mensual, sino somos una experiencia. Y cada vez ofrecemos más experiencias a nuestros clientes. Estamos enfocados también en clientes que tengan intolerancias alimenticias. Básicamente, lo que ofrecemos es que, no solamente que te recibas la cajita, sino que durante todo el mes tengas un soporte con nosotros para que tu experiencia sea más completa. Es casi como el apoyo cuando quieres meterte en tema de nutrición saludable. Ahí está 10 box. Vas ahí, tienes los productos, cómo los puedes usar, las recetas, todo ese servicio de valor añadido totalmente para el usuario. Muy interesante. ¿Has hablado de un tema que a mí me toca de lleno? Es el tema de las intolerancias alimenticias. Como te decía antes, mi chica es celíaca, yo soy intolerante a la lactosa y vosotros esto lo cubrís bien. Cuéntanos un poquito sobre este mercado del tema de intolerancias y cómo lo estáis gestionando. Pues sí, como bien dices, el tema de las intolerancias alimenticias cada vez va más. Incluso hay gente que quiere poner sus propias restricciones. Por ejemplo, una persona que no quiere comer carne ni pescado, o que sea vegano o vegetariano, pues quiere que su cajita sea personalizada para él. Pues a los dos años, cuando cumplimos dos años, es decir, justo hace seis meses, tenemos ya un volumen de suscripciones elevado y hemos querido que la suscripción sea todavía más personalizada. Hemos puesto cajitas sin gluten, sin lactosa, para veganos, para vegetarianos. Incluso hemos dado la posibilidad de que pongas otras, por si hay gente que tiene intolerancias a los frutos secos o que no quiera bebidas carbonatadas. Es decir, hay millones de intolerancias. De combinaciones posibles. De combinaciones posibles, ¿no? Y con esta manera, pues llegamos a más público. También para nosotros es un esfuerzo mayor, pero es muy satisfactorio y ha calado muy bien, la verdad que sí. La verdad que, bueno, que es un reto, porque lo que dices tú, operativamente es complicado. Yo en su día estuve haciendo advisory de una empresa de suscripción, de tema de bebés, y ya es un jaleo montar las cajas en función de tal. Cuando cada uno elige cosas, además, no quiero saber yo la complicación operativa que tiene, pero bueno, que ole, que es complicado. Ya por último, ¿qué planes de futuro tenéis que estáis tramando para los próximos meses? Pues, bueno, un servicio que hemos lanzado hace nada, hace un mes, ha sido el servicio de las encuestas, en el cual esto es un valor añadido tanto para el cliente final, porque nos da su opinión de los productos, y si sabemos que, por ejemplo, un porcentaje muy alto, un 90% más, un tipo de producto no le gusta, ya no lo volvemos a poner en las cajitas. Y también es un valor añadido para las marcas, porque tienen más conocimiento de lo que opina un cliente potencial para ellos sobre su producto. Y como un poco spoiler, ¿no? Próximamente lo que vamos a lanzar es, nos vamos a cambiar de instalaciones, son las instalaciones más grandes. Estamos en Terrassa, cerca de Barcelona, y vamos a montar un showroom dentro de la nave, en el cual será un showroom de 40 metros cuadrados, en el cual el cliente o posible cliente, ¿no?, pueda ir a degustar producto, y si lo desea, pues, realizar la compra o como un punto de recogida más. Entonces, vamos a unir un poquito el mercado, la venta online con la venta offline. Muy bien, ya estáis en esa fase omni-canal total. La verdad que da gusto oírte hablar. Carlos, enhorabuena por todos los logros, que tengáis, bueno, el mejor futuro posible, lo estáis haciendo muy bien, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues, igualmente, José Carlos, muchas gracias por invitarme, y, nada, esperamos vernos en un futuro, y eso será buena señal. Seguro que sí. Estamos con Pablo Renat, que es director de Estrategia e-commerce de Evolution. No lo voy a presentar mucho más, porque a los que no lo hayáis escuchado, lo vais a escuchar seguro, lo tuvimos no hace mucho en un episodio sobre Amazon, resistiendo a Amazon, con Pablo Renat. Lo pondré en la información del podcast en el enlace, porque es un must para cualquiera que trabaje en el mundo e-commerce, y que ha estado hoy en el Digital One to One, hablando de un tema súper interesante, como siempre, que es la conexión entre el B2B y el B2C. Y, bueno, Pablo, bienvenido de nuevo al podcast. Muchas gracias por estar un ratito con nosotros. Muchas gracias. Siempre es un placer charlar con vosotros. Y sí, lo que hemos hecho aquí es charlar durante un ratito con gente muy interesante, con proyectos de e-commerce interesantísimos en España y que venden también por Europa, sobre si ven factible unificar las plataformas B2B y B2C en sus iniciativas de negocio online. Y les echo cuatro preguntas. Entonces, la primera que les echo es, ¿tecnológicamente veis que es factible? Es decir, en una misma plataforma, tratar a los clientes B2C y a los clientes de empresa, a cliente que te va a comprar una unidad y cliente que te va a comprar un contenedor de tu producto, es tecnológicamente factible. Las respuestas han sido muy interesantes. La segunda pregunta que les he hecho ha sido, ¿qué pensáis del comprador B2B? Esa persona que en su trabajo tiene que hacer compra y puede hacerlo en plataformas antiguas y obsoletas o hacerlo por teléfono o por correo electrónico. Y sin embargo, cuando llega a su casa, tiene la experiencia de Amazon a un golpe de clic para comprar cosas para sus hijos. Pues si esto tiene sentido o no y si ese comprador se va a atrever a usar nuevas plataformas para hacer su trabajo día a día. Ahora os contaré las conclusiones. La tercera pregunta que les he hecho es, ¿qué pasa con las redes de venta? Todos los comerciales que a día de hoy están vendiendo en la calle B2B. Cuando lleguen este tipo de plataformas, ¿qué va a pasar con sus trabajos? ¿Van a adoptar estos cambios? ¿Van a usarlas? ¿O se van a quedar en el siglo pasado? Ha sido muy interesante el debate en ese punto. Y el punto final ha sido la experiencia de compra. Cuando un pedido es complejo, cuando queremos comprar algo que no es tan sencillo como unas gafas de short hawkers, ¿qué pasa con la experiencia de compra online? En un proceso tan absolutamente impersonal como hacerlo desde una tablet en tu casa o en la oficina frente a estar con un comercial delante, ¿qué factores influyen en que ese pedido vaya adelante o no vaya adelante? Parecen preguntas inocentes, pero encierran casi todo el misterio de los procesos de venta B2B. O sea, que toman nota. Yo creo que es muy importante que cualquier persona esté planteando un proyecto B2B o sobre todo tener los dos canales. Son preguntas que uno se tiene que responder. Y Pablo, además de plantearlo, tiene algunas respuestas porque tenéis una experiencia bastante maja en este tipo de cosas. Háblanos un resumen tanto de lo que se ha contado aquí en general como de vuestra experiencia en estas, respondiendo a estas preguntas. Claro que sí. Pues como bien has dicho, en Evolution llevamos ya casi siete años respondiendo a estas preguntas, a estos retos. Y hemos visto que se puede perfectamente. Que la tecnología ya ha evolucionado y podemos en una sola plataforma atender a todo tipo de clientes. De hecho, es lo deseable. Para el que no lo sepa, esto está viniendo ya, Amazon viene y va a desembarcar con el B2B también en Europa. Lo está testando en Estados Unidos y va a ser la gran batalla. Lo siguiente que veremos de Amazon ya ha conquistado el B2C, ya sabemos todos hasta dónde ha llegado, pero ahora va a entrar en los negocios entre empresas. Está explorando, está viendo cómo puede transportar su experiencia B2C, en la que es ya épico, al mundo B2B, cómo puede trabajarlo. Entonces, tecnológicamente, ellos lo van a hacer y nosotros lo estamos haciendo también. En España lo hemos hecho con gente como Heineken y otros proyectos en los que efectivamente hemos visto que se puede. Una sola plataforma para todos tus clientes en online. La segunda pregunta que hacíamos respecto al comprador B2B, la respuesta en la sala ha sido unánime. Claro que el comprador va a hacer uso de estas plataformas en su trabajo, en su B2B. ¿Por qué? Porque lo está haciendo ya y hay una disonancia. Si lo estás haciendo para título personal y el estándar es Amazon o cualquier otra experiencia de compra online B2C, vas a exigir eso a tus procesos normales de trabajo B2B. O sea, que esto va a ocurrir. El reto va a estar en el punto 3, los comerciales, la red de ventas. Ahí tenemos un choque cultural. Aquí, pocos puedo decir esto, hay momentos en los que es fácil o empresas en los que es fácil, otras en las que se tarda años. Hay dos posibilidades. Puedes quedarte funcionando como hasta ahora o cambiar. Ya sabéis lo que pasa con las compañías que se quedan funcionando como hasta ahora y no se atreven a dar el salto. Huelen mal. Al final, te quitan de en medio. Entonces, no hay más remedio. O te quedas parado o evolucionas. Nosotros apostamos por, lógicamente, la evolución. Una de las claves ahí que usamos nosotros es el onboarding. Esos comerciales pueden ser un activo buenísimo para que el comprador use estas plataformas. Pueden ser un aliado muy bueno. Pues esto es lo que hay que tratar de conseguir. Y en el último punto, sobre la experiencia de pedido, una de las conclusiones finales del evento que transmitíamos entre todos es la clave, probablemente de lo más importante. El resto de puntos o están dados ya por la cultura de la empresa o tecnológicamente son factibles como veíamos, pero el conseguir que la experiencia de un pedido complejo como es el pedido B2B sea buena y esté a la altura es lo que determina el éxito o fracaso de estos puntos. Normalmente, en Evolution, lo que tenemos que hacer es un trabajo muy grande de hacer una experiencia de usuario que sea adecuada y óptima para cada caso. En el caso de Heine, como os comentaba, fue la clave. El usuario es una persona que está en un bar, en una franquicia, para que os pongáis a la idea, en un índalo o en un lizarrán o en un gambrinus y tiene que hacer sus pedidos de aprovisionamiento o espera al comercial que va a venir en el peor momento y no lo puede atender o lo tiene que hacer en tiempos muertos y lo va a hacer sacando el móvil del bolsillo en tres clics y le tiene que quedar totalmente claro. Eso no es fácil, eso es complejo de hacer para que le resulte fácil a él. Pues este es el reto, el que consiga resolver bien la experiencia de un pedido se gana la partida y puede hacer un B2B y un B2C en la misma plataforma. Y sobre todo yo creo que hay como una lectura que para mí se trata también del B2C es en el B2C cuando a un cliente le das un valor añadido vuelve. En el B2B lo que habéis planteado en el caso que comentabas es lo mismo, habéis hecho algo que le da un valor añadido al cliente del bar que le hace la vida más fácil y por lo tanto la gente lo usa, ¿verdad? Esa es la conclusión. Al final compramos de la gente que confiamos y que nos facilita algo. Si consigues hacer eso tienes nuevos clientes. Suena todo muy bien. Ya por último, para acabar, como estamos haciendo el resumen del evento, vosotros que ya lleváis varios años viniendo aquí al Digital One to One del Club E-Commerce, ¿cómo vivís? ¿Qué resumiríais esta experiencia para aquellos que todavía no la conozcan? Hay una palabra, es vibrante. Estamos aquí y estamos como en una nube flotando. Es muy intenso, hay que venir con las pilas cargadas pero hay tantas posibilidades de negocio aparte de las veintipico citas programadas en los pasillos te cruzas con la gente, en los desayunos de camino a tu habitación y todo es una oportunidad porque el que está al otro lado tiene algo interesante que escuchar o algo que contar. A mí me encanta porque me surgen reuniones entre las que tengo que no sé cómo meter en la agenda pero hay gente que dice Pablo, te he escuchado esto del B2B, me interesa mucho, ¿tienes un hueco mañana a las doce? Pues se hace el hueco, claro que sí. Es un momento que define en nuestro caso todo el semestre, lo que vamos a hacer aquí, lo que vamos a sembrar nos va a dar de comer todo el semestre. Es para mí, con diferencia, el mejor evento B2B para encontrar clientes ahora mismo de e-commerce en España. Muchas gracias como siempre Pablo por estar con nosotros y compartir y me quedo con lo del Amazon B2B para hacer dentro de un tiempo un resistiendo a Amazon B2B o algo similar. Algo así tendremos que hacer, será un placer. Un abrazo. Seguimos en el Digital One to One del Club e-commerce y estamos ahora con Rubén de Jong que es CEO de Ecoscuting Delivery. Encantado de tenerte por aquí Rubén. Encantado de estar aquí. Para la gente que nos conozca todavía, primero, cuéntanos un poquito acerca de tu trayectoria profesional que has estado haciendo hasta llegar ahora. Mi trayectoria profesional ha empezado en el sector de telecomunicaciones. Estaba trabajando en KPN que es básicamente la telefónica de Holanda. Estaba allí en el departamento de estrategia. Entonces, estuvimos realmente muy cerca del consejo delegado para dar consejos o hacer análisis para las inversiones que hicieron en estos momentos en empresas de telecomunicaciones, en empresas de internet. Entonces, muy interesante, pero me faltaba algo porque es muy abstracto. Entonces, mi segundo paso ha sido ir trabajando para BT, Bridge Telecom, como director de cuentas y esto me gusta mucho el trabajo comercial. Esto he hecho tres años ahí y dos años en KOL Telecomunicaciones. Entonces, he aprendido mucho sobre realmente las bases de todo lo que es tecnología, porque al final son las redes que se utilizan para el tema de tecnología. Y me apasiona la tecnología. Después de KOLT, esta era en el 2005 he decidido de hacer un MBA en el IES en Barcelona. Entonces, bueno, ahí la vida va como va. Entonces, encontré a mi ex-novia ahí. Entonces, también quería quedarme ahí en Barcelona. Entonces, ahí monté mi primera empresa. Una empresa de digital out of home o publicidad exterior pero en pantallas digitales. entonces, montamos una empresa dedicada a esto. Creamos circuitos de pantallas digitales en centros comerciales y centros deportivos para luego vender publicidad en estos circuitos. y, bueno, esta era en el 2007 y tuvimos mucha suerte porque encontrábamos un inversor que nos apoyó. Pero tuvimos mala suerte porque en estos momentos había muchas empresas que hacían casi lo mismo y estaban entonces negociando con los mismos centros comerciales. Entonces, negociábamos precios de alquiler de los soportes publicitarios muy altos y luego viene la crisis entonces nosotros no estuvimos capaces de rentabilizar estos soportes entonces lo hemos intentado durante cinco años pero al final desde 2012 entonces hemos cerrado la empresa mi ex socia va a seguir un año más pero al final no ha ido bien y entonces yo he vuelto a Amsterdam y he trabajado ahí en una empresa de gestión de costes de telecomunicaciones trabajando con grandes cuentas como McKinsey para toda su gestión y el control de los costes a nivel mundial muy interesante y estaba bien porque estaba ahí con un salario y estaba ahí cerca de mis amigos en Holanda cerca de mi familia pero al final me llamó equipo el director del grupo KULTRA y me decía que tenía en mente un nuevo proyecto entonces yo estaba allá después de tres años un poquito aburrido trabajar para un jefe y no poder definir mi propia estrategia y ejecutarlo entonces yo he dicho vengo yo vamos y entonces he empezado a liderar este proyecto y esto es como no ha sido EcoScooting he estado definiendo con el director del grupo KULTRA Timo Buttefish entonces que sería una buena manera de entrar en el mercado de la última mía y así lo hemos definido y básicamente en EcoScooting nos diferenciamos con tres partes trabajamos con empleados no con autónomos trabajamos casi 100% con vehículos ecológicos en este caso motos electricas periode actualmente también estamos incorporando otros vehículos como Fugionetas GNC y la otra tercera parte es que tenemos una propia plataforma tecnológica esto es como hemos entrado en el mercado y esto es que nos ha llevado a este punto donde estamos ahora que hemos tenido un crecimiento brutal en los últimos dos años para ubicar también un primer en la audiencia EcoScooting Delivery es una plataforma de última milla de reparto de última milla logística que como has dicho parte de una iniciativa el grupo Kultra muy conocido por todo el mundo y hasta las alturas por el tema de las motos que podemos alquilar en muchas ciudades por lo tanto vuestra flota más está muy basada en motos entonces ¿por qué os decidís en ese momento en meteros en el mercado de la logística de última milla que suena a un reto complicado complicado ¿cuáles eran las claves? ¿cuál es vuestro valor diferencial y cuál es la oportunidad de mercado que veis ahí? Básicamente la iniciativa surgió por petición de un cliente de Kultra Just Eat en esta época había trabajado únicamente con restaurantes que tenían sus propios repartidores y ellos decían vemos que podemos crecer aún más si ofrecemos el servicio de reparto a nuestros clientes entonces lo estuve hablando con Timo y decíamos bueno tenemos que ponerlo en marcha porque es una necesidad típica que aún no se presta en el mercado ¿no? que no hay empresas de transporte que te dan un servicio de reparto externo para comida a domicilio y que es muy útil en casos como Yassi que trabaja con muchos restaurantes muy dispersos y que no tienen cada uno una capacidad de poder tener su propia moto como para hacer un telepizza por ejemplo Sí, sí, sí correcto y también vimos la complejidad ¿no? porque la cantidad de pedidos que te pueden caer es brutal ¿no? que procesamos actualmente unos solo en comida unos 10.000 pedidos al mes entonces un viernes por la noche te pueden caer 400, 500 pedidos fácilmente entonces no se puede procesar estos pedidos de forma manual o de forma tradicional porque los operadores logísticos actuales tienen sistemas muy arcaicos para entregas mañana durante el mismo día mucho todavía en papel entonces hemos dicho si queremos hacer esto bien y de forma eficiente tenemos que montar nuestra propia plataforma y desde cero entonces hemos hecho una inversión brutal en tecnología y esta tecnología ahora entonces también nos permite de realmente captar clientes de otros sectores estamos con nombres muy muy grandes y hemos entrado en varios sectores y hoy en día yo creo que dentro de los sectores en que nos enfocamos tenemos los players principales las cuentas grandes de cada sector perfecto y ya nos decías que tenéis un foco en lo que es sector de delivery de comida a domicilio pero también me comentabas antes que trabajáis en otras líneas entonces creo que tres grandes líneas nos lo puedes contar un poquito sí la primera línea entonces son las plataformas de comida donde nosotros trabajamos para la plataforma pero al final el servicio prestamos a los clientes en este caso los restaurantes es un segmento importante y se caracteriza por el hecho de que la recogida y la entrega tiene que estar en 30 minutos entonces realmente es un servicio muy ambicioso pero gracias a la tecnología que tenemos estamos capaces de prestarlo el segundo segmento son los operadores logísticos puedes pensar por ejemplo en Correos Express o DHL y ahí ellos ven que cada vez las entregas son más a consumidores porque su negocio tradicional ha sido siempre un negocio B2B entregas a empresas pero con el auge de venta online cada vez hay más entregas a clientes entonces sube mucho el volumen y también muchas veces los clientes no están en casa entonces te encuentras con muchas incidencias y esta es una cosa que nos gusta porque sube la costa y entonces estas empresas como Correos Express DHL nos piden de hacer esto entonces por la mañana nos dejan la mercancía y nosotros durante el día lo distribuimos y una razón más porque muchas de esas empresas bueno por lo menos en España trabajan con autónomos que traen su propio vehículo y los vehículos son en muchos casos vehículos diésel y actualmente todas las grandes ciudades están implantando medidas para que estos vehículos diésel no puedan entrar ya no más pueden entrar en los cascos urbanos y entonces realmente esto implica un problema los vehículos eléctricos sí que pueden entrar sin problemas y durante 24 horas al día y ahí está la última gran diferenciación que tenéis el enfoque sostenible ecológico que además ha adaptado a las nuevas regulaciones de las ciudades está adaptado un poco yo creo también a lo que estamos buscando como sociedad que son empresas que se cuiden del medio ambiente y demás porque me contabas antes que una gran parte de vuestra flota ya es 100% eléctrica ¿tienes números más o menos en la cabeza? el 80% de nuestra flota es eléctrica y cada mes sube este porcentaje y la razón por la cual no la flota total es eléctrica es por el tema de falta de autonomía si tienes que hacer un turno de 8 horas y tienes que hacer 150 kilómetros que es lo que ocurre con algunos clientes que nos mandan lejos la autonomía no da entonces en este caso sí que todavía trabajamos con vehículos de gasolina pero es solo en un 20% y cada mes la calidad de las baterías mejora entonces esto quiere decir que tienen más kilovatios entonces esto quiere decir que aguantan más autonomía hace dos años estaba en unos 50 kilómetros hoy en día está en unos 100 kilómetros y esperamos que dentro de un año realmente llegamos a 150 kilómetros de autonomía en poquito ya tendremos flota 100% eléctrica porque lo va a permitir el desarrollo pero yo estoy orgulloso de que hoy en día nosotros tenemos la flota más ecológica en toda España porque no hay empresas que tienen un tan alto porcentaje de vehículos eléctricos un orgullo y además también yo creo que como sociedad lo agradecemos que molan este tipo de iniciativas ya por último para acabar como estamos aquí en el Summit en el Digital One to One del Club E-Commerce ¿qué te está pareciendo por ahora este evento? para trasladarle un poquito a nuestros oyentes un poquito de la aura que se respira por aquí bueno yo veo que hay mucha energía aquí y ganas de hacer cosas yo creo que por lo que he visto ayer en la noche de bienvenida que hay muy buenos matches hay muy muy buen matching se ha hecho entre proveedores las soluciones y los clientes y la calidad de los asistentes es impresionante ayer he hecho dos buenos contactos y estoy casi seguro que van a salir cosas de esto entonces sí enhorabuena a los organizadores del evento porque yo estoy convencido que va a ser un gran éxito nos alegra escuchar esto y enhorabuena a la gente de Club E-Commerce que lo está haciendo muy bien muchas gracias Rubén espero seguir hablando en el futuro con vosotros más adelante que nos sigas contando cómo evoluciona ese porcentaje de flota eléctrica y sobre todo que bueno que da un gustazo escuchar iniciativas tan innovadoras en todos los aspectos muchas gracias muchas gracias a ti estamos con Pablo de Porcioles que es director comercial de Top Doctors Pablo muchas gracias por estar con nosotros aquí muchísimas gracias a vosotros por la invitación primero para que la gente te conozca cuál es tu experiencia profesional cuéntanos un poquito acerca de ti soy economista de profesión y llevo toda mi trayectoria profesional trabajando en el mundo de marketing y ventas desde llevo 10 años trabajando en el sector e-commerce habiendo trabajado en empresas como e-Dreams por ejemplo y desde hace un año estoy como director comercial para toda Europa de Top Doctors y para el que todavía no lo sepa yo creo mucha de nuestra audiencia os conocerá pero el que todavía no lo sepa ¿qué es Top Doctors? ¿a qué os dedicáis? Top Doctors es una empresa única es una plataforma de identificación de médicos y clínicas de primer nivel en todo el mundo lo que hacemos es a través de la tecnología acercamos a los médicos y los pacientes para asegurarnos que en todo momento cualquier paciente puede identificar y contactar con el doctor más adecuado para su especialidad ¿qué significa eso? nosotros al final lo que hacemos es ayudamos a los pacientes a pedir cita o bien contactar con ellos a través de una videoconferencia o una comunicación vía chat con el doctor más adecuado para su especialidad nosotros como te decía no trabajamos con todos los doctores sino únicamente trabajamos con los mejores doctores de cada especialidad y eso lo hacemos a través de un sistema único en el cual nosotros evaluamos es decir analizamos y hacemos un scoring de todos los doctores en base a entre 15 y 20 diferentes KPIs que hemos definido previamente y entonces valoramos si un doctor está en el top de su especialidad de ahí el nombre de Top Doctors y únicamente podemos decir que nosotros tenemos el sistema más riguroso de selección y solo uno de cada 10 doctores pasa en este sistema y son invitados después a formar parte de Top Doctors al final ahí hacéis una labor muy buena una labor de contribución al usuario para que no tenga que hacer esa búsqueda les ayudáis vosotros a encontrar a los buenos correctamente en el sector sí hay otras empresas que pueden parecer competidores pero no son son directorios médicos y un poco siempre la misma a mis amigos les comento un poco la similitud tú puedes encontrar empresas como un entrenador donde encuentras todos los restaurantes de toda la ciudad y después están los restaurantes de la guía Michelin pues evidentemente nosotros estamos somos la guía Michelin de los doctores con una base es una empresa llevamos 25 años en el sector originalmente se lanzó en Estados Unidos ahora estamos presentes en 7 países en Europa estamos en España en Italia Reunido después estamos en Chile Venezuela y Colombia perdona México disculpa y como te digo es una empresa muy diferente a todo lo que hay en el sector muy interesante y además tocáis un estáis en el nexo de lo digital con el mundo de la salud que es un mundo que todavía poco digitalizado nos puedes contar un poquito vuestros tips o experiencias en digitalizando este sector pues la verdad que es un sector complicado a nivel de digitalización porque al igual que otros sectores como por ejemplo de los viajes donde te he comentado antes que yo había trabajado incluso de la moda de la banca que prácticamente si le pregunto a cualquier persona qué aplicaciones llevas en tu móvil pues prácticamente todos llevan aplicaciones de estos sectores pero la salud cuántas aplicaciones de salud llevas en tu móvil prácticamente cero ninguna es un sector complicado es un sector que realmente está tardando mucho en revolucionarse y estamos convencidos que estamos haciendo una gran labor en ayudar al sector a digitalizarse los doctores per se es un sector no lo que yo me llamo anticuado perdona pero sí que es un sector poco digamos ágil en cuanto a la digitalización todavía llevan pues yo que sé agendas manuales la relación que llevan es muy tú a tú es muy persona a persona y nosotros estamos realmente ayudándose a formar parte de esta digitalización por un lado como te comentaba cómo encontrar un mejor médico hasta la fecha la manera más normal de encontrar un médico pues era básicamente o ibas a tu centro de salud habitual o vas a tu seguro médico o bien le preguntas a un amigo o un familiar a qué médico de ir ¿no? ¿qué pasa? ahí probablemente la gente que te vaya a dar una respuesta pues como tus amigos o familiares van a estar con toda su buena fe pero probablemente no van a saber quién es el mejor médico para esa especialidad y tu seguro médico pues dentro de tu seguro médico por muy bueno que sea hay grandes eminencias hay grandísimos doctores habrán doctores mediocres y habrán doctores que no lo son tanto pero forman parte nosotros nos aseguramos que a través de la tecnología deben indicar esos medicamentos para cada paciente para cada especialidad le ponernos en contacto con ese mejor doctor pues muy interesante la verdad cómo estáis uniendo esos nexos muchas gracias Pablo por estar con nosotros a vosotros muchísimas gracias estamos con Monse Laviaga que es CEO de Fotografía y Commerce Monse bienvenida de nuevo a nuestro podcast muchas gracias José aquí estamos para los que todavía no te conozcan contanos un poquito Fotografía y Commerce el nombre ya más o menos yo creo que deja entre lo que hacéis pero bueno y también a los que no lo sepáis recuerda que Fotografía y Commerce es uno de los colaboradores del podcast nos brinda bastante apoyo con material espacio cuando nos hace falta y demás para hacer este podcast por eso también queríamos que estuviera aprovechando que están por aquí por el summit que estuvieran con nosotros y eso para la parte de la audiencia que todavía no os conozca que hacéis además de hacer fotografías para e-commerce bueno pues el nombre es bastante descriptivo pero vamos básicamente somos un estudio de fotografía que estamos orientados a comercio electrónico entonces lo que damos es servicio a las tiendas online para resolverles un poco todo el contenido visual que necesitan pues desde hacer las fichas de producto una tienda online de una zapatería que se pone a vender zapatos online pues necesita fotos de los productos y luego vamos un poco más allá pues temas de fotografías de 360 grados vídeos y luego para grandes empresas también hacemos consultoría para revisar un poco los flujos de trabajo o que están haciendo en sus imágenes pues sobre todo aquellos que están orientados en hacer todo el tema de la fotografía internamente y luego muchos servicios más añadidos pero todos que tienen que ver un poco en general con la fotografía o el vídeo en e-commerce genial bueno pondremos en la información del podcast un enlace al podcast que os grabamos en vuestras oficinas hace ya un tiempo donde comentabais muchos de estos servicios para quien quiera entender un poquito más todas las opciones que hay en este mundo y como estamos hoy aquí en el digital one to one que organiza Club e-commerce tú es la segunda vez que vienes por aquí cuéntanos cómo es la experiencia para un proveedor el estar aquí pues a ver este evento para mi gusto es uno de los mejores que se hacen o el mejor que se hace en España de temas de e-commerce efectivamente es el segundo año que vengo la primera vez que vine fue hace tres años y me gustó aquella vez pero bueno tenía sus peros en cambio este año la sensación está siendo bastante buena hay bastante gente luego las one to one son muy efectivas pero sobre todo el tema del networking las charlas ya te pueden interesar más o menos pero bueno en general el formato del evento está muy bien y obviamente también no se desperdicia la fiesta que también hay y en general está todo bastante bien organizado y yo creo que es un buen sitio para conocer gente y para coincidir también un poco con los del sector ya por último una de las cosas que se están haciendo aquí durante el digital one to one es básicamente hablar de qué cosas pasa en el sector se habla de el debate de Amazon ha habido otro debate del retail apocalips el apocalipsis del retail nos habla de fotos pero tú sí que sabes de fotos ¿qué cosas están pasando en relación al mundo foto en el mundo e-commerce? ¿qué nos puedes contar? ¿qué está pasando en el mundo de fotos? así me pillas ¿eh? pues a ver yo creo estoy viendo en general una gran tendencia a que las homes en los e-commerce son bastante diferentes y lo que noto es mucha más presencia de foto o vídeo en esas homes sobre todo yo entro a ellas y lo que vemos es una fotografía a pantalla completa donde el menú y todo el texto de las categorías y todo está encima de la foto o sea quiere decir la foto ocupa toda la pantalla ¿no? y se me vienen a la cabeza ejemplos como Zara Mango o los de Shove Skin Mayoral también he estado utilizando la foto totalmente a pantalla completa creo que es una cosa que están empezando a hacer bastante y la verdad es que queda bastante bien así más cositas que se estén haciendo que he visto así un poco novedosas se están utilizando mucho las fotografías de producto en uso en el listado de categorías con foto en uso me refiero a las fotos con modelo ¿no? pues por ejemplo estás vendiendo un champú pues ya no tienes solo la foto del bote del champú sino que estás viendo al tío enjabonándose el pelo o unas mallas puestas en una modelo o cositas de estas ¿no? tiendas que están haciendo esto pues por ejemplo Max Chocolatair que ellos venden chocolate entonces ves a un niño comiéndose chocolate y saboreando ¿no? y la cara del placer ya no solo el producto ¿no? está acompañado esta foto con la foto del producto y así por mencionar como último también estoy notando que mucho cuidado en general en las fichas de producto se está dando mucho más mimo antes ocupaba bastante poquito dentro de la ficha de producto la imagen y ahora cada vez es más grande lo que están haciendo es quitar las miniaturas que solían estar a un lado o debajo para aprovechar ese hueco para poner la foto de la ficha de producto en grande y también al eliminar las miniaturas también se está utilizando el scroll para pasar de una vista a otra y no me extraña que esto se esté haciendo porque el 74% de los compradores interactúa mucho más con todo lo que tenga que ver con la ficha de producto más que en el resto del e-commerce exactamente exactamente el doble y gente que está haciendo esto pues por ejemplo Patagonia o Zachary Prel también y en general yo creo que se está se está notando la importancia de todo el tema de lo visual en e-commerce y por eso pues tanto en la home con la ficha de producto categorías como estaba comentando se le está dando mucho más énfasis a la imagen pues muchas gracias por estas estas tendencias y gracias por estar de nuevo aquí en el podcast con nosotros gracias a ti José un abrazo estamos con Arnaud Sablier el director de ventas España de Global Arnaud muchas gracias por estar aquí con nosotros a vosotros lo primero cuéntanos un poquito acerca de ti cuál es tu experiencia en el mundo digital ok pues antes de dos agradecer de nuevo pues vuestra invitación y participar de este programa que es de nuevo para mí y encantadísimo yo pues vengo del entorno digital empecé en agencia en agencia de marketing digital gestionando campañas SEO y empezando a tocar e-commerce desde el e-commerce yo vi con mi perfil y mi experiencia internacional algo clave que era pues la venta internacional en e-commerce y con Ronan Mardet montamos hace cuatro años algo así y border commerce una consultora para e-commerce marcas retailers que ayudaban a la gente a vender fuera en este momento hemos visto algo clave es la necesidad de tener una tecnología en e-commerce hay que tener una tecnología y buscamos una tecnología buena de punta increíble y encontramos Globalet Globalet desde entonces ya hace dos años que llevó la dirección comercial de Globalet y la idea es la misma la idea es la misma es de ayudar siempre los retailers las marcas a vender fuera directamente pues si te explico un poco lo que hacemos en Globalet es una solución Globalet es una solución tecnológica y operativa de cross border cross border explico un poco detrás de esta palabra rara lo que hay la audiencia lo agradecerá sí significa una pues una compra una venta transfronteriza o sea si desde el marco español es alguien que vende desde su tienda española fuera directamente el público final un producto algo tangible y lo vende o sea en Europa o donde sea en el mundo es esto la venta cross border y ahí pues ayudamos con la tecnología a localizar la experiencia del usuario otra vez explico que parece un poco así términos pero es muy sencillo es hacer que por ejemplo un chino un alemán un peruano un canadiense que llegue a tu web española se siente a gusto y tenga una experiencia localizada sencillamente entonces lo hacemos de diferentes maneras igual te explico un poco más con detalles después que se siente a gusto y que pueda llegar a tener una experiencia satisfactoria y comprarte al final ¿no? tiene todo sentido pero cuando hablamos de eso de una experiencia localizada me imagino que no solo porque mucha gente la gente piensa traduzco mi web a los idiomas y no solo eso hay más cosas imagino en todo este proceso de hacer un comercio cross border funcione ¿nos puedes contar alguna pinceladita más de cosas que hacéis un poquito más bajo detalle? Sí, sí, sí por supuesto la localización es la primera parte y te lo detallo ahora hay una parte antes que no explique que es la segunda parte de GlobalE que es muy importante es la parte operativa porque al final el e-commerce se trata de coger paquetes y de enviarles a destino y esto también lo hacemos con la logística inversa etcétera gestionando aduanas gestionando customer service en todos los idiomas que quieras y es el servicio que tenemos desde GlobalE cuando hablamos de localización bien lo dices no solo se trata de traducir tu web y es lo que hemos visto hoy con un equipo fantástico en el Digital Summit hemos ido viendo cuáles serían los tips y los consejos que daríamos a alguien que quiere abrir nuevos mercados los tips de en la localización qué es lo imprescindible para vender fuera y claramente traducir es útil claro es útil ganas en SEO ganas en posicionamiento y tienes que fijarte en la calidad de la traducción por supuesto y de ver si hay un mercado claro que hay poca gente que va a traducir en todos los idiomas hay demasiados y hay que enfocarse a los idiomas que te sirven realmente para vender fuera que no hace falta tener 30 idiomas para vender en 30 países con pocos idiomas ya puedes cubrir una muy grande parte del mercado que desees y hay más entonces qué hemos visto con el equipo de hoy hemos visto que lo primero hay que conocer tu cliente hay que entender su agenda de compras cuando digo esto es tratar todas las visitas de todo el mundo con igual importancia y es pensar a ver este cliente este usuario que viene de China que viene de donde sea qué experiencia está buscando y qué busca y tomar las especificidades en cuenta estábamos comentando hoy y salió solo el día del padre cae en días especiales en todos los países la San Valentín es en junio en Brasil aquí en Italia en España los reyes es un momento muy importante del e-commerce mientras en otros países no importa nada todo esto hay que tomarlo en cuenta realmente entonces coger todos los usuarios como importantes y entenderles eso es el primer consejo primer tips que salió luego hay algo que es que es claro es que tenemos los criterios tienen que tener una política de envío y de retorno clarísima ok tiene que decir exactamente lo que el cliente va a pagar y si existe como retornar este producto el costo de retornar obligatorio y hay que explicitar el como otro tips muy importante es el precio en la moneda local lo hemos visto muchísima gente solo entra realmente y vende cuando pone la divisa local de datos así te digo que el 98% de la gente dices prefieres comprar con tu divisa o la divisa del retailer pues 98% te dice que prefiere comprar con su divisa es de cajón pero hay que adaptarlo hay muchísimas divisas y no es tan tan sencillo lo cuarto y muy importante son los métodos de pagos en e-commerce y bien lo saben los que empiezan incluso a nivel europeo a nivel europeo vas a a Portugal tienes que tener un multibanco que es un 30% de las conversiones vas a a Holanda tienes que tener una ideal en su oferta en Alemania etcétera etcétera esto es curioso voy a hacer solo un apunte por si alguien de la audiencia no lo sabe todavía hay países de Europa por ejemplo donde prácticamente no se usa la tarjeta o el uso de tarjetas mucho menor sitios donde Paypal no se utiliza en países por ejemplo como México Brasil hay sistemas de pago donde la gente recibe como un número y se va a una tienda paga y no se cuantos tiempos después se recibe el cobro nosotros en España pensamos que solo tarjeta pero hay un mundo de opciones brutal porque utilizar es super importante hasta en China lo vimos con todos los usuarios el 78% de las conversiones se hacen con métodos de pagos locales con un Alipay con un TenPay con un WeChat que es como pagar con su con su Whatsapp que es un poco raro pero se hace mucho allá hay que tomar lo local en cuenta y es más imaginamos que estás en China y que quieras pagar con Visa puede pasar pues de ver que al lado tienen los logotipos de otras formas de pagos que son muy locales te genera confianza y genera conversión por supuesto un par de tips más que salieron hoy es la atención al cliente por supuesto explicar bien al cliente qué tipo de atención al cliente le vas a dar si es por escrito si es por teléfono los horarios y en qué idioma y no importa si no tienes 25 idiomas y las 24 horas solo hace falta decirle te voy a contestar en inglés y con este tramo horario es muy importante tranquilizar el cliente cross border luego salió pues algo que es un poco más técnico es como qué producto voy a elegir para este país claro es algo clave cuando entiendes un poco tu mercado de elegir las buenas categorías de producto hay restricciones legales comerciales que puedes tener con distribuidores o con leyes aplicables localmente hay que trabajárselo un poco para elegir sus productos e incluso para ver que hay pues atributos que importan más y lo vimos hoy en diferentes países igual una mochila en España lo decía alguien de Toto no es tan importante que sea impermeable pero para un escocés sí y entonces vas a trabajar tu SEO de manera de definir el producto de una manera un poco pues diferente y eso el último que vimos es lo que la gente no quiere son las malas sorpresas entonces evitar que el cliente pues tenga extra costes o cosas que no sabía hay que tranquilizar hay que tranquilizar el cliente cross border y darle un servicio clarísimo para que esté al gusto al momento de comprar básicamente la conclusión es esta y por supuesto es lo que hacemos desde GlobalE oye pues muy interesante para todos los que estéis planteando una estrategia cross border que yo creo a día de hoy tendréis bastante interés de muchos potenciales clientes porque casi todos y como se están pensando en vender fuera de España uno tener las soluciones de GlobalE y por otro lado pues los consejos que nos ha dado ahora Arnold que hay que tenerlos muy en cuenta muchas gracias por compartir esta información con nuestra audiencia muchísimas gracias un abrazo esto es todo por hoy ya solo nos queda como decía al principio del capítulo la parte que tiene que ver con el debate de Amazon que vendrá la semana que viene así que los que tengáis ganas de escuchar ese contenido os vamos poniendo los dientes largos y quedan pocos días en 7 días lo tendréis por ahí y como siempre esperamos que hayáis disfrutado el podcast y la próxima semana más y mejor y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo Gracias.